perfil tubular rectangular para vigas de soporte de aquí de este balcón que tenemos aquí abajo están ya colocando los herreros aquí en esta construcción están colocando las vigas las vigas soldadas en unas placas que se dejaron ya ahogadas aquí como puedes ver esto va a ser un techo de balcón una cubierta de balcón y estas estas vigas van a ser principales porque bueno van a soportar una viga y pr sí que va a dar la apariencia de un gran volado aquí y desde este punto de vista como puedes ver aquí está mira aquí están las otras vigas aquí vamos a cerrar con vigas de madera pero estas van camuflajeadas estas de acero van a ir camuflajeadas también como si fueran de madera sin embargo van a ser las que portan o las que sostienen a la viga principal viga y pr que va al frente y entonces la viga y pr pues va a dar la va a ser la que va a soportar todas las vigas de madera pero antes que nada estas estas vigas nos van a ayudar a soportar la viga principal que se va a ver por el frente no para que nos dé la fachada que queremos lograr para esta casa va a ser todo un alerón a lo largo de toda la fachada que va a cubrir esta área de de terraza y también el área del balcón allá adelante como puedes ver ya el maestro herrero está ahí colocando las las vigas estas vigas de ptr perfil tubular rectangular estructural entonces ya ya están preparando todo vamos a poner nada más algunas vigas y en lo demás vamos a llevar de madera vigas de madera casi en su mayoría y nada más estamos por colocando las portantes que van a sostener la viga principal van a ser cuerpo con la viga y pr del frente en un rato más te voy a mostrar por el frente por abajo como se va a ver la fachada vamos para abajo aquí estamos ya estoy aquí en el balcón este es el balcón y aquí arriba bueno va la cubierta con estas vigas principalmente te decía que son unas vigas portantes y vamos a rellenar con vigas de madera también realmente todas se van a ver que son de madera estas las vamos a pintar a camuflajear pero ahorita nos van a servir para hacer estructura con la viga y pr que va abajo soportándolas y haciendo cuerpo con todo este toda esta cubierta porque arriba bueno pues llevamos también madera llevamos un machimbrado de madera arriba de estas vigas como puedes ver esta es la viga este es el ipr si este es el ptr y perfil tubular rectangular y es de aproximadamente de tres octavos tres octavos o cinco dieciséis vamos a verificar pero este es el perfil estructural que se están utilizando para estas vigas precisamente de acuerdo al diseño estructural que tenemos para esta losa entonces como puedes ver este es el detalle este es el corte de la viga viga portante si que las vamos a camuflajear como si fueran vigas de madera van a ser seis aproximadamente nada más en este espacio de terraza y balcón y aquí como esta es la viga mira esta es la viga con ese acabado en la punta se le hizo un acabado si un corte a 30 grados y bueno así van a ir también las otras vigas de madera para conformar este alerón esta cubierta y ya colocaron la viga ipr como puedes ver en el en el vídeo pasado te había mostrado como estaban colocando las vigas portantes de 8 por 19 centímetros y ahorita ya sobre esas vigas se colgó se colganteó o se colgó esta viga ipr que va a ser la estructura ahorita va a ser ya ya hizo cuerpo con las otras vigas de la viga ipr fíjate esta es la apariencia que queremos dar mira si las vigas de arriba sostienen la viga a la viga de abajo en este momento por por una cuestión estructural para que hagan cuerpo y ya después esta viga ipr bueno para que no se flambee o para que no se mueva le vamos a colocar también le colocamos estas vigas de arriba y ya después se le van a colocar vigas de madera a todo lo largo porque va a ser todo toda una losa un caparazón completo horizontal si totalmente horizontal va a ser ese caparazón así como puedes ver ya va tomando forma se va va a tomar forma ya más adelante cuando cuando podamos colocar las otras vigas de madera que te voy a ir mostrando paso a paso como se va realizando esta obra como puedes ver ya están aquí está la viga ipr si a escuadra y también las vigas portantes las vigas que se van a camuflajear como si fueran de madera pero estas en estratégicamente se colocaron para sostenerlo y aquí abajo también va algo similar una cubierta similar así de herrería con unas vigas ipr como puedes ver ya la fachada va tomando forma y vamos realizando los trabajos necesarios en este momento ya está el herrero aquí trabajando con nosotros aparte del albañil el maestro albañil con su gente y el maestro plomero con el maestro electricista también no sabes el gusto que me da compartir contigo estos trabajos que vamos realizando paso a paso en esta obra para que puedas retomar algunas ideas para tu propio diseño y construcción de casa este es el aspecto que ahorita tenemos de la casa poco a poco va tomando forma y más adelante te voy a ir mostrando los demás trabajos que vamos a realizar ya va a entrar el carpintero también a colocar las vigas y por el momento es todo te mando un fuerte abrazo mi nombre es rigo salgado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta el próximo